Por fin ha llovido, este es el cielo y es hora de buscar otra de las plantitas de la bandeja. Vamos a sacar esta y vamos a trabajar con ella. Está mucho más fresco y eso está bueno. Al momento de grabar este video no sé muy bien qué plantita es, qué chéveria es, qué suculenta es. Así que les voy a dejar el nombre cuando lo consiga, pero quiero sacarla porque miren la maceta y la plantita ya está muy grande. Así que esta hermosura va a ir en una maceta número 10. Traigo la maceta y traigo el sustrato. Maceta lista. Y lo mismo de todos los videos, ponemos el sustrato hasta la mitad, humedecemos un poquito y la sacamos a la plantita. Esta gordita la vamos a sacar y vamos a tratar de no manipularla porque tiene bastante prurina. Así que la sacamos y miramos sus raíces. Podemos ver que tiene bastantes raíces. Ya les saqué las hojitas feas, pero la verdad que no las quiero manipular mucho porque tiene mucha prurina. Así que en realidad no la quiero manipular tanto para no sacarla. Esto es lo que les digo que trae y no me gusta este sustrato. Voy a arreglar hasta que drene el agua. Pero no voy a mojar sus hojitas porque como les digo que tiene mucha prurina y ya han visto que la toqué bastante y se les cayó. Vamos a dejar que drene. Como les digo, no pude a la hora de grabar este video conseguir el nombre de esta hermosa planta. Les puedo decir que en persona es un poquito color lila. Tiene mucha prurina y sus hojitas son gorditas. Es una planta relativamente chica y por eso se me dificulta un poco identificar exactamente a cuál pertenece. Tengo mi sospecha de que esta hermosura sea una lilacina, pero tengo que esperar a que crezca un poquito más. Por su forma de sus hojas y el grosor de ellas y el color lila que muestra, creo que sí. Pero bueno, como les digo, vamos a esperar que crezca y vamos a ver su desarrollo. Por ahora le vino bastante bien la maceta 10, así que creo que en poco tiempo la voy a tener que pasar a una maceta más grande. Eso es lo que me gusta de esta bandeja que compré. Que la mayoría la voy a pasar a maceta 10 porque son plantas que crecen rápido. Así que estoy contenta por eso. Les dejo esta imagen de fondo. Qué hermosa y una certeza a qué familia de plantita pertenece. Dejen verlo en los comentarios. Y este es otro videíto más de la serie de Trasplantando Nuestra Bandeja de los 2000 suscriptores. Como les digo, hoy está un poquito más fresco y eso es bueno para mis plantas. Así que estoy contenta por eso. Por ahora les dejo hasta acá el video. Que tengan un buen día. Disfruten de su jardín cuidando de sus plantitas. Que tengan un hermoso día. Si no te has suscrito, suscríbete. Que nos ayuda a crecer en el desarrollo de ellos. ¡Suscríbete al canal!